Con este tango Salió del sordido parrial buscando el cielo Conjuro extraño de un amor hecho cadencia Que abrió caminos sin más leque su esperanza Esclada de rabia, de dolor, de fe, de ausencia Llorando en la inocencia de un ritmo juguetero Por tu milagro de notas agoneras Nacieron sin pensar las paicas y las gregas Luna en los chiarcos cañen en las caderas Y un ansia fiel a la manera de querer Al evocarte Tango querido Siento que tiemblan las baldosas de un baile longo Y oigo el rezongo de mi pasado Hoy que no tengo Más a mi madre Siento que llegué en punta a pie para besarme Cuando tu canto nace al son de un bandoneón Caranca en funfas hizo al mar con tu bandera Y en un perno mezcló París con Puente Alsina Fuiste compadre del gavión y de la mina Y hasta comadre del bacán y la pedera Por vos, suseta, canarreo y misia dura Se hicieron voces al nacer con tu destino Mis a de faldas que no sé Tajo y cuchillo que ardió en los conventillos Si ardió en mi corazón Tango querido Tango argentino Siento que tiemblan las baldosas de un baile longo Y oigo el rezongo de mi pasado Tango querido Tango argentino Siento que llegué en punta a pie para besarme Cuando tu canto nace al son de un bandoneón Tango argentino Gracias por ver el video.